¿Qué es el manual de calidad de frutas y hortalizas? Bueno, en el día de hoy estuvimos en el lanzamiento del manual de calidad de frutas y hortalizas en el marco de las compras públicas a la producción familiar en Uruguay. Y bueno, fue un proceso largo que llevó un año de trabajo, un poco más de un año, en donde colaboramos con diferentes instituciones. Estábamos nosotros como INEA, pero liderado el trabajo por el Mides, por el Ministerio de Desarrollo Social, el INDA. También participó UDELAR, un grupo interdisciplinario de alimentación y bienestar. Y participó la UAM y la gente de ruralidad, un poco orientando en qué rubros trabajar, cuáles son aquellas frutas y hortalizas que más se venden en el marco de las compras del Estado a la producción familiar. Y bueno, el manual un poco tiene la novedad de incorporar los defectos, de separar los defectos críticos y no críticos de los productos con un énfasis en aceptar las imperfecciones de las frutas y las hortalizas. Es más, lo más novedoso es la incorporación de fotografías que fuimos tomando durante todo este año de trabajo de todos esos defectos, de aquellos críticos, de aquellos no críticos y poder formar a las personas que reciben estos productos provenientes de la agricultura familiar en cuáles defectos sí pueden aceptar porque son no críticos y están las fotografías para que los puedan identificar y cuáles realmente deben rechazar, que son parte de las fichas que armamos de los productos donde aparecen aquellos defectos críticos como, por ejemplo, pudriciones, defectos o manchas que van a progresar durante el almacenamiento y que van a ser imposible que eso se pueda aprovechar. Entonces, en las fichas que armamos para cada hortaliza o cada fruta, aparecen también recomendaciones de cómo poder conservarlas de la mejor manera, cómo almacenarlas, en qué condiciones, qué temperatura, evitando las bolsas plásticas. También aparece el tema de la estacionalidad, algo que actualizamos mucho, donde usamos datos nuevos porque ha ido cambiando la estacionalidad de estos productos y además aparece el tema de los calibres, cómo se clasifican, etc. Entonces, bueno, montando todo esto junto y sobre todo con nuevas fotografías, tenemos un material nuevo un poco para orientar estas decisiones en el marco de las compras públicas, pero también la idea es que llegue a todos los consumidores y que poquito a poco todos vayamos aprendiendo, bueno, cuáles son esas imperfecciones que incluso en nuestra casa podemos comprar, podemos aceptar, con qué objetivo, con el TRE TODOS, poder reducir las pérdidas y desperdicios de estos productos que son muy importantes en el Uruguay, pero también en el mundo. Entonces, aceptando esas imperfecciones, ayudamos con nuestro granito de arena para lograr reducir estas pérdidas y desperdicios. Gracias. 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 Gracias.